La primera visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad de León, Guanajuato, no dejó los beneficios económicos que esperaban los comerciantes y los supuestos 900 millones de pesos de derrama económica que pronosticó el gobernador guanajuatense Juan Manuel Oliva no se reflejaron en la realidad. Desgraciadamente no es como lo que esperábamos, las ventas están igual de base, no se ha superado la venta. Tengo zapatos de 100 pesos y ni siquiera eso, la gente no quiere, la gente se focó más a lo del Papa. O sea, vieron al Papa y les fueron. Sí, en cuanto pasó el Papa la gente se desapareció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!